Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con mi suegra. Yo soy Miel. Y yo, Pati, la suegra. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Mielecita? A ver, platícanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una receta casera de mi suegra, de sus antepasados, de mi abuela, ¿no? Sí, pero ese pollo lo crecieron a mi abuela. Riquísimo. Es la receta de mi abuela, sí. Vean este platillo. Es un pollo enestofado, acompañado de unas cebollitas encurtido, preparadas también. Muy fácil, todo muy fácil y rápido. Si quieren ver la receta, continúen viendo el video. Les va a encantar. Vamos a necesitar piezas de pollo. En este caso estamos ocupando pechugas y muslos. Vamos a necesitar jitomate, chile jalapeño o cuaresmeño, cebolla, ajo, dos dientes de ajo, alcaparra, aceituna, vamos a necesitar laurel, orégano, sal, nor suiza, vinagre blanco y aceite de oliva. Ahora, nosotros utilizamos aceite de oliva para hacer este pollo, pero pueden usar cualquier tipo de aceite, ¿ok? Queda mucho mejor con aceite de oliva, pero pueden usar cualquier tipo de aceite, ¿sale? El estofado de pollo nosotros acostumbramos a servirlo con unas cebollitas preparadas. Estas cebollitas preparadas se hacen con estos ingredientes. Un chile, puede ser un chile o dos, ¿no? Ese es salpicante, pero nosotros le ponemos un chile jalapeño, media cebolla, orégano, aceite de oliva, una pizca de sal y el jugo de limones. Pusimos tres que alcance a cubrir las cebollitas. Ahora vamos a preparar la cebolla curtida con la que acompañamos este delicioso pollo al estofado. Para esto vamos a rebanar la cebolla finamente. Ya aquí ya tengo la cebolla rebanada, ahora la voy a agregar aquí a un platito. Bueno, la voy a colocar en este platón. Y vamos a rebanar nuestro chile. Igualmente nuestro chile va a ser rebanadas delgadas. Pero con todo y semilla, ¿eh? Con todo y semillas, así como va. Esta cabeza. Miel se la pasa a llorar. Yo siempre lloro con la cebolla. Con la cebolla. No puede ser, o sea, ¡ay, Dios! No puede ser. No llores, Miel, nada más acuérdate. Pues por eso lloro. Y ese sí lleva toda la semillita y todo. Bueno, ahora parto los limones, Mielecita. A mí me gusta hacer este movimiento para que se pueda exprimir más rápido. Que esté más suave. Ven los partidos. Yo si quieren los voy exprimiendo. Ya incorporamos el limón. Aquí en este caso le pusimos aproximadamente unos 10 limones. No tenían mucho jugo, ¿no? Que quede así. Entonces le vamos a poner la sal. Ponemos la sal. De orégano es un puñito que agarra así sus manos. Y entonces lo hacen en esta forma. Bien, bien lo muelen. ¿Ok? Y entonces aceite de oliva suficiente. Ok. A ver, Mielecita, por favor, revuélvelo. Sí. Y la verdad, estas cebollitas quedan deliciosas. Fueron el acompañamiento con el pollo en estofado. Así lo acostumbramos a comer nosotros. Las vamos a dejar ahí a que se sazone bien. Que se desfleme bien la cebollita mientras hacemos el pollo. ¿Ok? Mielecita, ahora sí te vas a ayudar a picar el chile y la cebolla. Mientras yo cojo a calentar el aceitito, ¿ok? Y los ojitos nada más machucaditos. Ya extrañaba mi labor de aquí ya. Vamos a dar inicio. El chilito, si te acuerdas cómo va, ¿verdad, mi amor? Claro. Este es sin semilla, ¿ok? Entonces solamente la cascarita del chile. En tiritas primero. Y ya después. Ya quedó así el chile picado muy finamente. ¿Ven qué bonito quedó? Ahora vamos con la cebolla. Igualmente también la vamos a hacer así en cuadritos. Ahora aquí está la cebollita. Y también la vamos a hacer así en cuadritos. Y aquí tenemos la cebolla finamente picada. Y ahora vamos a... Borajos no paramos. Ay, miren, ya me estaba haciendo llorar. Ya no aguanto el... Para que se acuerde lo que yo sufrí por ustedes. Ah, ¿no es cierto? Lo que yo sufrí por ustedes. Quien vio el video de cómo me hizo llorar mi suegra por la cebolla, me echó al dulce. Aquí está uno. Estos solamente van así, aplastaditos. Y nada más los vamos a citronar así con la cebollita y el chilito. Aquí en el aceitito. Sí, yo creo que le voy a dar otra. Ahí está. Listo. Ahora ya vamos a llevarlo a freír. Ahora ya vamos a incorporar aquí en el aceite calientito. La cebolla y el chilito y los ajos. Todo esto se va a citronar. Mientras Mielecita sigue picando. Ahora va a picar el jitomate. ¿Verdad, Mielecita? Por favor, me va a hacer el favor. De picar el jitomate. A ver. Entonces lo revolvemos. Para que se acitrone bien. Ya que esté acitronado, le vamos a poner el jitomate y vamos a sazonar la salsa. ¿Sale? A mí me gusta hacerlo así. También cuadritos finitos, ¿verdad? Cuadritos finitos. Tengo el jitomate muy bien picado. ¿Verdad, Mielecita? Sí. Ya tenemos la citronada, la cebolla y el chile. Y ahora le vamos a agregar el jitomate. Todo el jitomate. Si nos ganan la cebolla, ¿verdad? Sí. Ya voy a condimentar la salsa. Le voy a poner las hojitas de laurel. Le voy a poner vinagre. Miren. Vinagre le pongo así. Es como una cucharada. Vinagre. Le ponemos la sal. Sal. Me pongo de nor suiza. Una cucharada. Orégano. Un puño de orégano. Bien, 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 bien. La vamos a dejar ahí a que se sazone un poco. Y ya luego le vamos a poner, se sazone un poquito. Vamos a poner la aceituna y la alcaparra, ¿ok? ¿Qué nos falta, Mielecita? A ver. Las aceitunas. Bueno, ahora pícalas, por favor. Yo las aceitunas, yo le pongo aceitunas deshuesadas. Las rebanamos así en rueditas. Cualquier aceituna, ¿eh? Cualquier tipo de aceituna. Como le digo, con pimiento, sin pimiento. No tenía ahorita sin pimiento. Ya que está rebanada la aceituna, ahora, suegrita. Tráelas para acá, Mielecita, por favor. ¿Ven cómo va la salsa? Ya ahorita, ya sí, ya Mielecita le va a poner la aceituna. Rebanadita. Alcaparrita. Lo revolvemos. Ya nada más, es cosa de unos cinco minutos. Y le incorporamos el pollo, ¿sale? Miren cómo ya quedó nuestra salsa. ¡Ay, qué rico! A ver, vamos a probarla tantito. Excelente, de sal y de todo. Eso siempre lo chequen, ¿eh? De cómo queda de saladito y todo. Y eso es pues según el gusto, ¿no? Bueno, ya le vamos a incorporar el pollo en esta forma, ¿ok? Agarran sus piezas de pollo. Las van acomodando así. Las ponen. Y entonces ahorita les voy a enseñar cómo le hago yo. ¡Ay, este muslo! Parece dinosaurio. Bueno, ahí le ponen la salsa encima. Tienen que bañar el pollo con la salsa. Y entonces ahora sí lo vamos a dejar a fuego lento, a fuego bajo, para que se cuece el pollo. Esto tarda aproximadamente como 40, 45 minutos. Ya quedó nuestro pollito en estofado. Bueno, caldito, mejor dicho, ¿no? Sí. Con suficiente caldo, ya quedó suave. Ya con un cuchillo nos ayudamos para ver que esté suave. Ok, el chiste de esto es que se cuece el pollo a fuego muy lento. Sí, miren cómo entra el cuchillo, súper bien. Ese es el chiste, que a fuego muy lento, que son aproximadamente 45 minutos los que lo tienen que dejar, queda perfecto el pollo. Y ahora a servir y a probar. La mejor parte. La mejor parte de todo, ya cuando termina uno. Bueno, y vamos a probarlo. A ver qué tal. A ver qué tal quedó. Yo la verdad, a mí me encanta ponerle la cebollita. Le pongo así la cebollita. Se la puedes poner con el chilito, pero yo nada más le pongo la pura cebollita con el caldito. Y lo voy a probar. A ver qué tal. Ahora yo le voy a poner con suficiente caldito. Delicioso, ¿eh? No saben el toque que les da acompañar con la cebollita. Riquísimo, delicioso. Si les gustó esta receta, no olviden darnos muchos likes. Compartirlo para que no se les pierda esta receta. Y si les gustó o tienen algún comentario, ya lo conocían, no olviden escribirnos aquí abajo. Leemos sus comentarios, los respondemos. Nos encanta estar en contacto con todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan, ¿eh? Aprovecho, ¿eh? Bye, bye. Bye, bye.